Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos al canal. Vamos con las acciones del IBEX 35. Comenzamos por la primera parte, en la que vamos por orden alfabético y empezaremos por Acerinox, ACS, ACS y terminaremos por IAG. Pasamos por Refalls, que está, pues bueno, vaya movimientos. Semana sin duda de presentación de resultados, movida y volátil. Pues nada, vamos a mirar el aspecto técnico de cada una de las acciones y vemos lo que tenemos. Terminaremos en este vídeo por IAG. Si os gusta el contenido del canal y lo queréis apoyar, podéis hacerlo, como sea, suscripción, comentario, compartir el vídeo, esas cosas. Suscribirse no cuesta nada y ayuda muchísimo. Y nada, vamos a empezar por Acerinox. No vamos a ir comentando dato por dato, porque si hubiera salido algo, bien, pero es que hay una batería y un empacho de resultados serio. Pero bueno, por encima parece un poquito peor de lo esperado Acerinox. ¿Y qué tenemos? Tenemos una pérdida hoy en la diaria, aunque da algo de sesión. Por eso he querido, por cierto, he querido reclasar el cómo van a salir los vídeos en el canal. Va a ser un poco diferente porque he querido esperar lo máximo posible para que por lo menos la segunda parte esté, si no, al cierre, prácticamente al cierre, porque está bastante volátil la cosa. O sea, entonces eso. De momento podemos hablar de que ha perdido y recuperado la media de 200 diarios. Sería una señal de compra. Ya si queremos esperar a confirmar, pues queda el lunes. Queda el lunes que confirme que hay rechazo. De todas maneras, lo que tenemos, voy a quitar esto, esto estaría, este impulso, la estructuración intermedia de los cuadros verdes, es una estructuración fallida, anulada. Al final, lo de meterse en máximos, divergencia, bueno. ¿Qué tenemos con Acerinox? Pues eso, lo fundamental es así, un poquito justos. Ahora los resultados y tenemos un doble suelo. Dos patas en la misma zona, un máximo, o incluso un rango, que podríamos hablar, pero bueno. Dos máximos en la misma zona. Y se rompe el máximo y tenemos un objetivo en los 11,5 euros. Mientras no pierda 8,38, tenemos esta estructura. Seguimos. Aena, vaya marcha que lleva. Creo que hay que irse lejos para tener una foto de dónde estamos y se ve bastante bien. Estamos en máximos, la zona es evidente que es zona de máximos, ¿no? Cada vez que llega a estos niveles, y voy a redondear un poco, cada vez que llega a la zona de los 170, parece que hemos tenido problemas, ¿no? Año 2017, 18, 2019, 20, y ahora puede que sea en el 2024, que es cuando vuelve a atacar. ¿Qué tenemos? Vamos a meter Zoom, por lo tanto, vamos a gráfico diario. La entrada ahora en zona de máximos va a ser que no es la mejor entrada, por no entrar en zona de máximos. Para eso hemos puesto gráfico mensual, para saber que es entrada en máximos, y que desde ahí puede corregir. Y tenemos un impulso. Objetivo de este impulso son los cuadros verdes. No está muy corregido, pero una vez rompido, lo más importante era esta zona, la zona del 150. Objetivo 185,5. Esta resistencia que tenemos aquí le ha valido a la acción para mantener el aprecio por debajo, pues prácticamente durante cuatro años. Tres años largos. Ahora, ¿qué le pedimos? A ver si hace el favor de convertirlo en soporte. No está por la labor, porque una vez la ha roto, no nos da que pensar, pero ahora a ver si hace el favor de convertirla en soporte. Otras veces rompen, y es verdad, rompen, pero rompen con... Es difícil de ver la ruptura, que no rompen con demasiada fuerza. En este caso, es evidente. Entonces, a ver si vuelve a ser soporte, a ver si convierte en soporte la zona de resistencia. Y aquí, aun estando en zona de resistencia, que es lo que está el último soporte, en noviembre, vamos a también redondear temporalmente, está lejos los mínimos de noviembre. No es una excepción, esta acción noviembre ha sido positivo para muchísimas, muchísimas acciones. Y el movimiento fue tan brusco, que claro, deja el soporte muy lejos. Aquí el 150 debería pasar a ser soporte. Seguimos, no cambiamos el análisis. Va subiendo, indudablemente no es para pensar posiciones de venta. Amadeus ya ha empeorado bastante el técnico. Establecíamos cierta analogía, hasta no hace demasiado, con AENA, solo que AENA ya rompe resistencia. No nos vamos demasiado del sector, parece más interesante buscar en AENA que en Amadeus. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, por la mínima, he marcado ahora de nuevas el 61.8, que era lo que marcábamos aquí. Que si se arrima, pues sería una oportunidad de compra. ¿Qué tenemos? Que hay mucha volatilidad. Y aquí hay unas velas que esto es difícil de seguir, estas dos velas. ¿Qué tenemos? Pues tenemos dificultades para seguir por la volatilidad y meta. No me voy a salir mucho, mientras no haga nada, no haya nada nuevo, no me voy a salir del guión que funcionó perfectísimamente en octubre del año pasado. Y ahora volvemos a visitar, y hay cierto rechazo, esta carita significa que, bueno, pues que seguramente haya mejores acciones, pero bueno, hay que hacer algo que sea en esta franja. Y no me voy a mover de ahí, porque estos días hay, no voy a decir ruido, pero fundamental, no creo que sea correcto, pero hay mucho movimiento. Y aquí, estas dos velas seguidas con GAP es complicado de ver. Si esto hubiera aparecido arriba, pues sería natural, pero aquí, bueno. Entonces, todo lo que sea una visita entre 53 y medio, 51 y medio, todo lo que sea un rechazo, es bienvenido. Y si no, pues a esperar algo, mientras no esté tan volátil. Es lo que pasó aquí, que no hay mucho más. Teniendo en cuenta que pudiendo elegir, ya encima que es que no están para nada distanciadas en el análisis, AENA parece mejor opción, por motivos evidentes. Ha roto la resistencia, que esta no, ha roto todavía. ¿Sí? Seguimos, acciona volátil. ¿Para bien? Bueno, la vela semanal, más o menos, no se puede... Es volátil la acción, se mueve bien, se mueve bien. Estamos en una zona que hay que irse a mensual. Aquí, a ver si se ponen un poco las pilas, es una zona, es zonal. Y bueno, a ver si recoge un poco cable. La recuperación de 112.10, que es lo que tenemos aquí, es una buena señal. Recuperar el último soporte perdido. También está haciendo lo mismo, a la 117 que la zona actual. Hombre, claro, no sé lo que ha tocado 100, lo llego a saber, pues ahí dice 100. Pero es una zona que no está tan mal tirado en gráfico mensual. Mucho descontar, en algún momento tocará corrección de este tramo. Casi. Ahora no hay nada, sería la primera señal positiva. Bien, bien. La zona es agradable, para pensar en rebote. La zona positiva, lo que debe hacer es recuperar el 112.10. Y ahora tenemos, nos vamos a ANE, Acción, Corporación, Acción, Energías, Renovables, que es la misma situación. Solo que ese 112, aquí es el 22. ¿Qué pasa si aquí recupera el 22? Recupera un soporte perdido. Bien, hasta ahí vamos. ¿Qué pasa? Que a mí esta operativa, que ya lo dejamos marcada aquí, no perder y recuperar, se ha ido mucho el stop. ¿Por qué digo que se ha ido mucho el stop? Pero, pues mira, si ahora entramos en la recuperación de 22.5, pues tenemos un 18 a perder y la zona complicada no llega ni al 1 a 1. Digo zona complicada porque es media y me he ido a media, que sería media y la tendencial, que es que es básicamente el mismo punto. Entonces es una operativa que antes de abrir, la operativa, lo de siempre. Sacamos la calculadora, que es lo que hemos medido, y ya nos salen las cosas bien. Bien, entonces partimos ya de una base, que la idea de pérdida y recuperación de soporte no es rentable. Entonces no se puede hacer. ¿Y ahora qué? ¿Podríamos plantear alguna envolvente o lo que sea? Bueno, esta vela no está mal, pero pivotar en una vela en una acción que está en caída libre, no sé si me agrada. Me agrada un poquito más, siempre lo hemos comentado, además no hay que acordarse mucho en el vídeo, me agrada un poquito más Acciona. Es así. Y ahora, más, por motivos más evidentes. Por motivos evidentes. Entonces, ¿qué tenemos? 22 y medio, buena señal. ¿Y para lograr castigo? Pues bueno. Yo diría que puede estar más cerca que lejos. Nerviosismo también hay. Y luego los fundamentales tampoco creo que acompañaban demasiado. Impulsa las acciones y reduce beneficio. Yo en este vídeo no toca MAFRE, pero si hubiera visto el dato, el resultado antes de la apertura de la última presentación de resultados, digo MAFRE rompe el 2. Rompe su resistencia, la rompe. Sin embargo, menudo Belong que dejó bajista. Tema de resultados, ya veis, algunos resultados van en contra de lo que se pensa, de lo lógico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si es que hay lógica. Y otros, pues no. Si ahora con esto que leo, habrá que ver más. Yo os digo que tengo un empacho de resultados, que es serio. Dice, pues se cae. Pues ahora rebote. Comprar con miedo, ¿no? Lo que pasa es que comprar con miedo también con algo de sentido común. Y ya digo que aquí para gestionar el riesgo es la superación de 22,5 y el stop en mínimo. A mí no me salen las cuentas. No me sale. Si la media esta de 200 estuviera por abajo, claro, es otra cosita. Pero es que tenemos el dolor de cabeza. Por cierto, voy a limpiar un poco el gráfico. Está bien graficado esto, pero queda ya muy pasado de moda. Voy a quitar esta línea. Voy a quitar todo, que más da. Esto ya no vale. Esto sí, ya lo he marcado. Lo volveremos a marcar. Pero por limpieza voy a quitar esto también. Es que aquí la media y esta tendencia es lo más importante que es la acción. Y ahora viene el análisis. El análisis ya no me va a extender más con esta acción. Si rompe 27, mejora. Claro, pero es que el precio está a 20. Ese análisis es cierto. Está bien. Está bien, ¿no? Pero es muy poco práctico. A lo mejor puedes decir, no, yo hasta que no entré en tendencia no me meto. Vas a evidenciar mucho movimiento, mucho tramo, lo cual no está mal. Es una buena religión esa. Pero tienes que dejar que suba. Si es que esto ya es mínimo. Entonces hay unos análisis que son prácticos, otros que no. Desde luego aquí han medido a 27. La superación de 29 mejora sustancialmente. Deja atrás todo lo que ha mantenido en su vida por debajo del precio, que es la tendencia principal, pero principal. Y ya la zona de resistencia, la última, se la come. Entonces, este análisis es correcto, pero siendo prácticos, siendo realistas, es muy poco práctico. ¿Vale? Pero bueno, no está mal. No está mal también. El objetivo de estos vídeos no es un sistema de señales, ni muchísimo menos. Siempre lo he entendido como un conducto para aprender análisis técnico. No hay más. Y así tiene que ser. Venga, BBVA ya tiene su vídeo. Y por cierto, ya está en su sitio, ya está ordenado. Así que no me voy a centrar en banca, que ya está en el canal. Caixa también. Es que hoy he cambiado un poco el orden de análisis por eso, porque se está moviendo mucho. Y la banca, como tampoco la movida no parece que vaya demasiado con la banca ahora, me he decidido a lanzar ya el vídeo. Los usuarios unidos al canal ya lo tienen disponible y para el público general, pues saldrá, está programado el domingo. No lo he querido modificar mucho, porque los domingos parece que es el día de banca, como norma general. Celnex. Vamos a cenirnos al técnico. Doble techo, objetivo, renta con 69. No es una acción de las mejores, pero le voy a, más que respetar, voy a tener en cuenta el movimiento este, ¿no? De noviembre, diciembre. Movimiento majo. Tiene cierta identidad. Mientras no pierda el 61.8, lo vamos a considerar. Y si corrige este tramo y hay posterior rechazo, voy a tenerlo corregir y posterior rechazo, intentaremos ir a buscar de nuevo el renta y no. Esa es la idea. Y si no obtenemos eso, nada. ¿Qué tenemos ahora? Un techo. Un objetivo, renta 69. ¿Cuándo anula este techo? Y no es grande, ¿eh? Podemos decir triple techo también. Tres patitas, ¿no? Arriba. Mientras este, mientras no supere el 36.19, está estructurado a la baja. Vale. Y luego, mira, fíjate, no me quiero alargar, de momento sería ver si hay algún rechazo en el cuerpo de este tramo. Un poquito más abajo. Y luego ya hablaremos si no hay ese rechazo claro, que lo tiene que hacer claro, que a lo mejor nuevamente aquí abajo. Sería el equivalente en Grifols, que lo veremos al 8, que ya ha pasado dos veces, pero previa caída de cuarenta y tantos por ciento y treinta y tantos por ciento. Obviamente. Venga, seguimos. Y colonial, le están atizando y este ya no me está gustando demasiado. Esta es la más débil, por decirlo de alguna, con respecto al año 2020, es la más flojita, con respecto a ratio, riesgo-beneficio. A veces es la que más riesgo tiene, pero si funciona es la que más beneficio puede soltar, por los precios que tiene y por cómo se mueve. No tengo demasiado. Debería agarrar, perder la tendencial no es buena señal. Romper la tendencial sí que es buena. Perder no. La presentación de datos, a ver cómo sale este siguiente viernes. La presentación, un segundo, viernes. Sí, claro. Vale, digo, no sé por qué, porque extraña razón, porque son los primeros viernes de mes. Pero en esta toca el día 8, efectivamente. A ver cómo salen los datos de nóminas no agrícolas. Vale, la habría mirado, lo tenía ahí metido en la cabeza, que es al siguiente. Vale. A ver si no sale tan, tan desviado. Porque esto es enero. Presentación de datos de nóminas no agrícolas totalmente desviado. Y febrero lo mismo. No ayuda. No ayuda a estas. No ayuda. No. Ni a estas ni a otro tipo de activos. No ayuda. Que se vaya alejando la posibilidad de tocar tipos por parte de Estados Unidos, por lo tanto, por parte de Europa. O menos de la mano. Esto es lo que le está pasando a estas. Ahora que técnico tenemos, zona de soporte, no hay demasiado. Lo que sí que voy a meter, voy a meter todas. Voy a meter a Edas y luego meto Merlin. A Edas está en 61.8. Debería corregir a media y rechazo. O, tipo, es el mismo técnico que iDreams, supera, rebota en media, que lo veamos y compramos. Pero que salga de la zona del 61.8 bien por exceso, pero se vea que la rompe. O por defecto, que la respete, pero que pierda media. Se va metiendo mucho el precio entre 61.5 por algún lugar, parece que puede romper con fuerza. Cuando hacen esto. Entonces prefiero que rompa con fuerza a la baja y luego el primer respingo que haya, pensar en compras. A ver si hay suerte. Y vemos a esta tendencial, este tramo. A la baja no me interesa para nada, es de rechazo y para arriba. Con respecto al año 2020, muy bien. Ahora vamos con Merlin. Voy a meter, me gusta esto, todo junto. Hay más del continuo, o sea, en el continuo tenemos más, pero vamos a quedarnos con estas. En Merlin, como el siguiente vídeo lo haré bastante más al cierre. A ver, porque digo, conforme he ido evolucionando esta vela, digo que bien, ya tenemos giro en vela. Y sí, ya va avanzando la sesión y aquí no nos van a dar ninguna pista. Está en una zona relativamente cómoda. Merlin, pero claro, a lo mejor puede ser más cómoda el 8.44. Es el 61 de todo este tramo. De todas maneras, una entrada ahora aquí por niveles no está tan mal. Sería media, pero por velas no regalan nada, macho. A ver si esto, qué sé yo, sube. Para tener el giro. Porque esta vela indica, es mejor verlo abajo, ¿no? Pero como ha aparecido en media, le damos cierta importancia. La vela indica que puede frenar la caída. Esta, esta. Y luego la siguiente tiene que confirmar, que como tenemos esta vela más o menos grande, la siguiente tendrá que comerse la mitad del cuerpo de esta vela. Digo el cuerpo para darle margen a la mecha para contarla también. Genial, pero la sesión ya se va desinflando y esto pista no nos da esta vela aquí, no hay nada por vela. Como siempre, regalando información. Así que a lo mejor hay que esperarla abajo. O, comodín, gráfico horario, que también está bastante chulo. Ya sabemos lo que tiene que hacer. Porque la media va funcionando bastante, bastante bien. La zona golosa, pero que vea giro, para no imaginármelo. Bueno, ¿sí? Venga, pues después de estas. Endesa. Endesa no me gusta para cortos, tampoco me gustará, no me gusta demasiado considerar toda la estructuración del techo, triple techo. Porque pasa por el 61.8, pero quiero un giro. Un giro más allá que se vaya de la vela que tuvimos ayer. Una vela, una vela alcista. Es que no vale demasiado. Así que, por lo menos, voy a quitar este cuadro. Este cuadro marcaba la posibilidad de que si quería, para no pensar demasiado, el doble suelo. Que nunca va a funcionar porque no se va a ejecutar. Y esto, que vemos, es complicado de sacar alguna conclusión. Con esta vela, con esta y con la que se está formando, es complicadísimo. Porque son señales que se contradicen, ¿no? No se complementan. Bueno, para hacernos un lío, sí se complementan. Entonces, de momento, para mí es un no tocar hasta no tener algo más claro. Hasta no tener un poquito algo más claro. Y si nos ceñimos al técnico, tiene un recorrido a la baja. Como otras del sector. Entonces, a esperarla aquí, en el 1560, o a ver si se deja de otra manera. Si no, mucho me temo que habrá que irse a un gráfico semanal. Esperar a la siguiente semana para ver si efectivamente esto ya es giro, o lo que sea. De momento, como está cayendo y estamos en gerundio, puede ser que caiga. Así que la dejamos aquí quieta porque desde zona de mágimo, ¿verdad?, no se compra. Este gráfico, por cierto, lo recuerdo siempre, pero nadie tiene que verse los vídeos enteros y puede haber gente nueva. O sea, este gráfico en esta plataforma está mal ajustado a dividendo. Estos techos estaban en máximos históricos. Es decir, si hacemos una línea por aquí, todo lo que hay por detrás tendría que estar más abajo. ¿Por qué? Pues porque hay algún dividendo, por ya pasar el tiempo, hay algún dividendo, uno de estos dos, como suelta bien, no me acuerdo si uno o los dos, como lo suelta bien de dividendo esta estación, no lo descontaron. Y tenemos este desfaz que debe ser muy difícil de ajustar porque, aunque les avises, no lo ajustan. Entonces, entiendo que debe ser ya imposible ajustar una empresa que sabes que tiene fallo, ajustarla al dividendo bien. Vale, solo eso, ¿eh? Este techo estaba arriba, por eso le dimos tanta importancia al techo este, de máximo, y luego por eso le dimos importancia que, por mucho que anulara, que, por cierto, anuló por los pelos, que ahora, a todo lo pasado, anulado, anulado un poco, pero por eso decíamos que la zona del 19-20, 20, tenía que consolidar. Porque entrar aquí arriba, no, no. No vamos a entrar a cazar techo. Y, efectivamente, anula por la mínima, máximo histórico, por cierto, aquí el 15 de enero, y catapum. ¿Bien? Está mal ajustado, ¿dónde se sabe? Venga, en Agas, si golten en Agas, ya, cualquier tipo, por lo menos para mí, es un pensamiento mío, perder el 14 ya no le doy ya ninguna esperanza, porque el que te descuente, que te descuente, no, que te quiten el cuarenta y tantos, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres por ciento de dividendo, buena señal no es. Y que lo vayan a meter en un sector, en una parte del sector, que tampoco sigo demasiado y que no ha funcionado demasiado bien hasta ahora, a lo mejor ahora es la bomba, el hidrógeno, bueno. Pero perder el 14, no, me gusta. Esta acción, la estructura que tenemos no me agrada y si no hubieran tocado dividendo, estaría en una zona para vigilar compras. Pero el comportamiento que tiene es que me da la sensación de que esta acción se ha mantenido o se mantiene por el altísimo dividendo. Una vez han quitado ese aliciente, me da esa sensación, ¿eh? Y de momento, pues mal no va. Aquí tenemos el... mal no, vamos, que sigue cayendo. Aquí tenemos el gráfico sin dividendo semanal. Este gráfico está sin dividendo, ¿vale? Este gráfico está ajustado a dividendo. Es que cambia muchísimo porque lo tiene alto. Al quitarlo, no ha hecho más que caer, ¿eh? No ha hecho más que caer. Y esto, vela, esta, la semanal, estamos en semanal, no es buena señal. Perder el 14 no es buena señal porque el 14 sin dividendo pierde soporte. Perdí este 14. 14 y pico ya, bien, que está perdido. Y luego esta formulación de velas... Ahí va. Y luego esta formulación de velas, como es tan enorme lo que está medido el diamante, está medido en escala logarítmica. Fijaros que es que el diamante... hablamos de un diamante de 9 años. Como para no medirlo en logarítmica. Ya lo mediremos en... bueno, lo voy a medir ahora. Ahora, no tiene sentido estas estructuras tan grandes trabajar en lineal. No tiene sentido. Pero bueno, marcamos, ya lo marcaremos, ¿eh? Ahora no quedará mucho palito, que con este nos apañamos, que está más cercano al precio. Eso ya marca... si llega, borramos y marcamos ya en lineal. No me agrada. No me agrada la acción. Pero para mí... No sería... si estuviera todo bien, dices, bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Nos dejamos los ojos... y entramos. Si no... no. No la veo. No la veo. Ya como pierda este nivel, mala cosa. Este nivel es 12,5. Redondeo un poco, que sé que aquí cada céntimo cuesta, pero vamos a darle un poco de margen, 12,5. ¿Ya? No tiene... Unos precios que se mueva demasiado, pero... 12,5. Ya de 14 a 12,5. ¡Joder! Es probable. No me gusta. Cualquier operativa de compra y mantener, como se podía pensar antes, no. La gestión del dividendo tiene que ser dinámica. Que te lo cambian, te lo quitan, o vuelve a aparecer, o te dan algo nuevo. Entonces, para mí es un... no saber qué hacer con la acción y más tirando a negativo. Yo ahora no entraría de forma voluntaria. Ojo, que si hace por aquí cualquier cosa, baja, la veremos. Pero hasta que no lo vea, suena mal. Fluidra. Vaya gap. Esta era previsiones... ¿Ha habido tanto resultado? A ver si me lo ponen aquí. Mejores de lo previsto. Sí, vale. Resultados, vale. Bueno. Entrada en resistencia con divergencia. No me... no hay mucha distancia entre los máximos, pero ya los indicadores me marcan divergencia. Por lo tanto, dentro de mi religión no entra entrar aquí. Y esto es muy buena señal, ¿eh? La vela semanal se va a quedar bien, pero el impulso este que tenemos aquí graficado está poco corregido. O sea, está bastante corregido. Y el stop se asemeja casi casi al 1 a 1 y va a ojo. O sea, para llegar al 25 a 22, colocaría el stop a ojo 1 a 1. No me interesa. Entonces, ¿qué quiero? A ver si limpian este movimiento. No es buena señal, pero nos daría mejor entrada. Vuelve a media, rechazo media y pensamos en positivo. Fluidra. Sí, el otro día pregunté, ¿verdad? Ya me dijeron algo. Y es verdad. Con esta no caí. Ya podemos compararla también con algo. ¿Vale? Pero en España no hay demasiado. Esta... Una de resistencia evidente. Y suelta. Y es que esta me la sabía. Si hay alguna más, me comentáis. ¿Eh? Me comentáis. ¿Vale? Fluidra. Por lo menos podemos compararla con algo. Digo porque es que esta hay que analizarla de forma independiente. Porque es que además se mueve de forma independiente. Ha habido sesiones, y es verdad, ¿eh? Ha habido sesiones y ves las 34 rojas y esta verde. Porque sí. Se mueve sola. O sea, se mueve a su aire. Los fundamentales positivos. Más que los fundamentales, los resultados, una lectura positiva se puede hacer. ¿Sí? Pero rechazo media. Aquí no voy a hablar. Lo que agrada. O, si consolida por encima del 22, hablamos. Que las estructuras... Esta es grande. Hay mucha vela también. Pero claro, es grande y hay mucho stop. Así que desde media me agrada más fluir. Vamos. Ferrovial. Aquí haciendo el memo desde hace unas cuantas sesiones. Especialmente desde aquí. 1 de febrero. Todo el mes, como digamos, de pérdidas. Voy a quitar esta línea. No vale para nada. Ferrovial y el soporte están muy lejos. E incluso la media que puede hacer de zona de soporte está lejos. Así que esto, pues va a ser que no es la mejor de las señales. En la mensual no nos da mucha información y aquí no hay nada. Aquí ahora no hay nada. Yo lo que veo que está más lejos, está lejos el último soporte evidente. Soporte de noviembre y de medio. Ya era alguna cosa. Seguimos. A ver, aquí me podía haber planteado la entrada, digo a Torro pasado porque ni de coña, pero cae un cuarenta y tantos por ciento. Y dices, pues bueno, estos cuadros amarillos llevan con nosotros, creedme, que llevan tiempo. Llevan bastante tiempo. Desde octubre del año pasado seguro. Y dices, pues bueno, si cae, pues oye, vamos a ver si se deja. Joder, sí que cae, pero aquí también prevía, ¿cuánto? Treinta y cinco por ciento casi. No, no, no le encuentro la gracia. Y ahora que está subiendo, y un dieciséis. Entonces, pues esto para los demás, chicos. Voy a volver con la misma. Y en condiciones normales, sin estas volatilidades, vuelve a visitar mínimo y veo algo de rechazo, pues me lo podía plantear. Pero viendo que aquí se lo está pasando a alguien de pipa, se lo está pasando a alguien muy bien. Desde luego estos, estos sí que se lo pasaron bien. Que cerraron los cortos con el... Además, como lo tienen que decir, el beneficio, no me acuerdo. No, que no me acuerdo, me lo invento ahora, pero me parece que era entre treinta y cuarenta millones, ¿no? De euros, de millones de euros. Creo. No me... Alguien que me corrija y que no creo que me vea mucho. Pero esto sí, esto se lo pasaron, vamos, divino. Pero ahora esto, como que no. Y esta es la que ha ido las cosas bien, pero si no... Hay una empresa, no sé si es esta. Dice, si descontamos lo que nos ha salido mal, vamos, las ganancias divinas, claro. Pero... Pues vale. Yo si descuento lo que saco del banco, lo que me gasto el fin de semana, llego el lunes a casa con todo el dinero. Pero, claro, qué bien. Me bañase al solitario, nunca es positivo. Que paso, vamos, que paso de grifos, pero paso un montón. Que dice, esto, que jueguen con el dinero de otros conmigo, con el mío, poco me vais a ver aquí. Mi recomendación es con esto, vuelvo, ¿eh? O se compra desde abajo, bien compradito, o lo mejor es estar fuera. ¿Para qué? Fíjate, que yo pensaba que iba a activar el suelo, digo, ya hemos visto lo peor, era mi pensamiento. Pero bueno, por si acaso, a ver si... Pero claro, no me clavéis ahora otro 30% que no, que no tiene sentido. Es que entra el gap. Y ahora estos movimientos, se me hace una acción volátil. Y dices, mira, es que esto lo estarán haciendo desde arriba. Es una acción alcista. Y digo, vale, ya veo la jugada. Van dan manotazos, aburren, molestan. Pero claro, es que esta acción alcista, alcista, no la termino de ver. Y eso que ya digo que en su momento fue de las mejores en recuperación del año 2020. Casi, casi, Máximo, ¿eh? Fue de las primeras. Y no de las primeras del mundo. Que esto es así. Febrero, abril, buscar quién casi, casi recupera. Abril la punzada de la caída de febrero de 2020. Por sus circunstancias. Pero hablando de técnico, muy pocas. Pero claro, luego, vaya, vaya. Horrible. Muy volátil. Que no, esto no es para mí. Ni técnico ni nada. Lo más importante, está claro, que es esta franja. Como la pierda... La verdad, hay que rebuscar muy por abajo. Siguiente escalón. Tres con... No sé dónde yo. Cuatro. ¿Dónde vas? De ocho a cuatro va demasiado para mí. Técnico. ¿Sabéis qué os digo? ¿Qué voy a borrar? Total. Defaults. Voy a dejar una línea aquí para marcar un soporte. Y luego el otro ya lo tengo en la cabeza, el cuate. Que es que se me hace muy volátil. Y es que estas caídas no las veo, no las considero de unos movimientos, digamos, serios. Que no, que no, tío. No. Si estás comprado y te sube vía gap un 30% y te sube luego otro vía gap otro 40%, aplaudes con las orejas. Pero si estás aquí buscando una compra en esta acción que te han clavado ya un gap 40 y otro, no es gap, pero un movimiento de 30 y tantos, pues para mí tiene un nombre. Métese aquí. Y no me gusta, no me gusta la acción. Y aquí, que bien marcamos que tenía que consolidar que era resistencia. Intentemos no meternos en resistencia, que es que este impulso estaba muy corregido. Que se había ido un poco más del 61.8, poquito. Al 70.4, un poquito más abajo. Y al final, ah, por cierto, tenéis el curso de análisis técnico a vuestra disposición. El primer tema es soportes y resistencias. El primer tema. Y al final es lo que más hay que usar. Claro que las pueden romper, pero si no las rompen, cazas techo. Aquí en condiciones de volatilidad normales, pues sería una compra maja, pero con esta vela va a ser que no. No. Aquí alguien se lo está pasando muy bien, la verdad. IAG, he rebajado los niveles. Esta también, últimamente, me agrada también que se mueva un poquito a su aire, porque era siempre lo que hace el IBEX y ella siempre la peor. O si el IBEX cae un poquito, ella caía bastante. Bueno, un 84.5 o un 85 es una señal positiva con IAG. Se puede bajar. ¿Por qué? Porque daríamos por rota la tendencial. Y este comportamiento que está teniendo aquí lo vamos a ver. Una, pues lo seguiremos viendo si estamos por aquí, ¿verdad? Una, dos, tres y cuatro millones de veces. No porque no vamos a ver tantas veces, ¿no? Pero sí que lo veremos cientos o incluso alguna mil. Tenemos una tendencial. ¿De verdad? Tú la marcas, te la rompen con pinchito, ¿no? Con su mechita, dices ya ha roto, haces que buena señal, compras, ras, para abajo. Y por eso cuando no hay tanta distancia entre tendencial y un máximo que esté aislado, entre una tendencial que es un precio dinámico, porque esto según vaya moviéndose el precio, la tendencial tiene un valor u otro, pero aquí tenemos un valor fijo estático porque es una zona horizontal. Una zona no es un punto. Superación de un 84.5 es buena señal. Y superación de un 89.5 también. Si no perdemos, si no perde tendencial está mejor. Y si no, a ver si no la toca y no la tenemos que redibujar. Un 85. Esta le está costando, le está costando subir. Va. Qué pasada. Y bueno, hasta aquí. Oye, terminamos ya. A ver. Vale, duración un poco grande. Un poco larga es la duración del vídeo. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar. De verdad. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos en la siguiente. Ah, bueno. Si os ha parecido un vídeo interesante, dedo hacia arriba. Si nos ha gustado, lo comentáis. Y algún comentario, sugerencia o lo que me queráis dejar, es más que bienvenido. Así que nada, un saludo. Nos vemos. Seguimos. Seguimos.